Papá Papá No sabes cuánto falta me hace ¿Por qué sufro mucho? ¿Por qué me dejaste solo? Porque Papá Escúchame por favor Dios ¿Por qué eres tan malo? ¿Por qué te llevaste a mi Padre? ¿Por qué mi vida es tan triste? ¿Por qué Dios? ¿Por qué no me llevas a mí? ¿Por qué yo ando perdido? Padre Padre Me haces tanta fuerza Después de cuatro años Señor Señor ¿Hasta cuándo sufriré con esta enfermedad Padre? Y es mucho tiempo ¿Por qué sufro mucho? ¿Por qué sufro mucho? ¿Por qué no me quitas la vida? ¿Por qué no me quitas la vida? Yo no tengo esperanza Padre Ten piedad de mí Ten piedad de mí Ten piedad de mí En mis dolores Y la muerte Y la angustia Y la angustia Empiadada de mí Padre En tu confianza En tu confianza En tu confianza En tu confianza Dios En tu confianza Padre Dios Dios Cuando tú sufras Dios 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 Amado Espíritu Santo Dios No, 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 no.